Hola, muy buenas tardes a todos, estimados suscriptores del canal G90, espero que todos se encuentren muy bien Pues hoy es día sábado y pues ya les traigo el último perfume de la semana Que esta semana me aventé el maratón de los perfumes con reseñas Y en esta ocasión les traigo una reseña del perfume Kiotis Home Charmaine Que este es el catálogo de Stan Home, se los voy a acercar para que lo vean, miren Está muy bonita la botella, es ese color que tiene como azul de fondo, entre cielo y marino Les vuelvo a repetir, este perfume pertenece al catálogo de Stan Home Y este perfume es de 100 mililitros, les voy a abrir la tapita tantito para que la vean Aquí está, miren, está la botellita, que padre, se ve muy bonita A mi me encanta mucho este diseño que tiene, es muy... Y les voy a repetir que este perfume es de 100 mililitros Y este perfume entra en la familia olfativa, aromática Y las notas que vamos a encontrar en este perfume son Bergamota, cardamomo, enebro, ciprés, ámbar y almiscles Y pues les voy a repetir, es una fragancia aromática A mi me encanta mucho este aroma De hecho creo que se la adquirí el año pasado No me acuerdo de que campaña, del 2020 de Stan Home Pero la adquirí ya casi acabando el año Y pues me encantó mucho esta fragancia ya que venía con un desodorante Pero el desodorante ya no lo tengo, pero se me terminó Este perfume está muy rico, este perfume es fresco, agradable Para esos climas de verano que todavía estamos viviendo Pues tampoco es muy hostigante este perfume Y para las edades que yo recomiendo este perfume Lo recomiendo mucho para personas desde Le puedo usar desde chicos de unos 15 años en adelante Hasta caballeros de cualquier edad Y es un aroma, les voy a repetir, muy fresco, agradable Tampoco es tan hostigante Se puede usar tanto de día como de noche Ya que es una fragancia súper agradable Que tampoco va a hostigar a los que estén alrededor de ustedes Está muy fresquecita Y yo creo que esta fragancia está temporal Tanto se puede usar en primavera, verano Como otoño y invierno La verdad que se puede usar en cualquier época del año Y pues este perfume a mí en mi piel Me dura de 4 a 6 horas Excelente fijación Y algo que les voy a decir regularmente Es que los perfumes de Stan Home Tienen aceites esenciales Lo que hace que duren un poquito más sus fragancias Y es lo que me encanta de esta marca Y aparte los perfumes de Kiotis Pues Stan Home tiene lazo con Kiotis Que es una compañía francesa Que es donde trae sus perfumes Y pues les voy a repetir Este perfume viene costando en su precio regular En 320 precio de catálogo Pero lo podemos encontrar De 160 a 190 pesos Dependiendo de la campaña Porque si lo pueden mucho en oferta De hecho se lo voy a mostrar aquí Tengo el catálogo de campaña Para que lo vean Aquí está Miren ahora en campaña Tese vino en oferta En 160 pesos Aquí está Y este si lo van a adquirir Se lo recomiendo mucho Y pues ahora estuvo en oferta En campaña número 13 Pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Cuídense mucho Y si me llega mi pedido Están como el día de mañana Pues ya se lo estaré compartiendo Que tengan bonito sábado Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente video Adiós Sin importar a la hora Que vean el video Día de la noche Y los saludos del video anterior En esta ocasión son para Brenda Islas Un Perfumo en Historia Y Gris Martínez Cuídense mucho Adiós